Hola, aquí estamos haciendo una revisión más cerca de las cuerdas de Andra, ¿cuáles eran Pablo? Ah, ya va acá. Entonces, estas cuerdas fueron hechas según el papel para recrear el sonido del siglo XIX, es decir, de la guitarra romántica de aquella época. Entonces, aquí está, son unas fibras sintéticas que parecen de nargo, o sea, que parecen de, realmente de tripa, de cordero, y esto es, son unas cuerdas entorchadas, pero con un centro de seda para recrear ese mismo sonido que estaba mencionado anteriormente. El sonido es estable. Super estable. Entonces, es super estable, equilibrado, y sobre todo, tiene la cualidad. De ser suave, en cuestión de ejecución. No es duro, no es pesado para la mano izquierda, se siente muy bien. Un poco desafinada, pero bueno, eso es todo por hoy. Chao.